DJ Gaby Mix Tenemos con ustedes esta noche En estas fiestas patrias La presencia de Ángela Ángela Creebas que no había de allá Amor como el que perdí Tan al pelo lo caí Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse querían en mí Ay, mal ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren Sé querer Si me olvidan Sé olvidar Nomás un orgullo tengo Que al ángel Desee rogar Ay, que la chanca que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos les contaré Una acción particular Una acción particular Ya no sé Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar O por ti rezar Tengo miedo De buscarte De buscarte Y de encontrarte Donde 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 Me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Ya los clavos Ya los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde estarás? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiero Adiós Dios Cuando pregunto Cuando pregunto Por ti Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Y si te encuentro De aquel ayer Mientras Mientras Yo estoy dormida El sueño Que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Mi cielo rojo Me faltas tú Y aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a querer Vuelve mi amor Deja Deja Que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Por desastre De aquel ayer Ordes de aquel ayer Ordes de aquel ayer Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y pil llevaba llorona que la virgen te creí Hermoso y pil llevaba llorona que la virgen te creí Ay de mi llorona 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 de un campo lirio Ay de mi llorona 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 de un campo lirio El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores llorona no sabe lo que es martirio Música No sé qué tienen las flores Llorona las flores llorona las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento llorona aparecen Están llorando que cuando las mueve el viento llorona Parece que están llorando Ay de mi llorona 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 llor Porque me muero de frío Tápame con tu reboso Lloro porque me muero de frío Lloro porque me muero de frío Me muero de frío Me muero de frío Me muero de frío